No nos tienen que ganar la dignidad, los ladrones, las ratas, los mentirosos son ellos. Son ellos y hoy con ese merengue. Juanchi, brindemos, Juanchi, hoy es viernes, te quedan pocos viernes, loco. Te quedan como 24, como 18 viernes, pueden ser menos, 16 viernes. Animate que solo sean unos 5 viernes. Pasajero Juan Orlando Hernández, con destino a la ciudad de Nueva York, favor de abordar por la puerta número 2. Este es el saxo. Juanchi, 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 Juanchi va para Nueva York. Juanchi, 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 Juanchi va para Nueva York. ¿Para dónde es que va Juanchi? Juanchi, 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 Juanchi. ¿A dónde se llevan a Juanchi? Juanchi, 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 Juanchi. Los gringos lo están esperando, va a formar un vacilo. Los gringos lo están esperando, va a formar un vacilo. En Honduras están celebrando, con un buen fiestón. Honduras lo están celebrando.